¡Eh! ¿Qué pasa, Peña? Pues estamos aquí otra vez en un Charter Waters Online 2 con Pluma Azul. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Tú mitos! Pues nada, estamos aquí y a ver, esta vez, en este capítulo vamos a intentar ir hacia... un momento, ¿dónde está el Mabón Mundial? ¡A la carta náutica! Vamos a intentar ir hacia... estamos en Burdeos, yo digo que intentemos llegar... ¡Madre mía! Vamos a morir en el camino. ¡Vamos a morir, chicos! Bueno, de momento vamos a intentar llegar, porque yo creo que va a ser complicado, hasta Plymouth, que está en Inglaterra. Miriam, si ves el mapa es la ciudad de... ¿Hasta dónde? Hasta Plymouth, que está en Inglaterra. Si miras el mapa, es la ciudad más cercana de Inglaterra, ¿sabes cuál es? La ves en el mapa, ¿no? A ver, a ver, un momento. Sí, Plymouth. Ah, Plymouth. Sí, Plymouth. Seguramente habrá más ciudades por el camino, por la mancha, por el fracito de eso, pero de momento, de momento te ha llegado hasta ahí, ¿vale? De momento. ¿Ok? Vale, de acuerdo. Vale, pues voy a ir a entrar a la venda. Estamos aquí en Burdeos, vaya, pues eso va a ser fácil, creo yo, creo. Yo, no, ya veas cómo no, porque hay que hacer un rodeo. ¿Tú crees que estás ya en el puerto o cómo? No, voy a intentar ir a la taberna, que necesito tomarme una copita. Yo soy muy borracho. Yo todavía no. Pues bueno, en el capítulo anterior llegamos hasta Bordeo, bordeando toda la península. Y bueno, nuestro objetivo, como ya hemos dicho, es llegar hasta Florida. Pero primero tenemos que llegar a Inglaterra, Islandia, Islandia y después ya hacia Norteamérica y después pues bajar hacia Florida. Mira, bueno Miriam, vamos ya al puerto. Yo te estoy siguiendo ahora mismo, de hecho. ¿Has salido ya al puerto? Sí. Estoy en ello, un momentito. Pero yo estoy en el agua. Vale, yo también. Ah, mira, aquí estás. Sígueme. ¿Te sigo yo a ti? Sí, sí, sígueme. Oye, yo sé el camino. Bueno, nunca hemos ido por allí, pero claro. Siguiendo el mapa. Mira, ya está. Y esa canción. ¿Esa canción es nueva? ¿Esa canción es nueva? Canción de Francia. Mira, esta gente es de Inglaterra, mira, es el solvado. Eso es la actualización del juego, a lo mejor. Eso es lo que yo he pensado. Que a lo mejor la música es la actualización del juego. Que el otro día no pudimos jugar, ¿verdad? Claro, porque estaban... No, pero eso es porque estaban... No actualizando el juego, sino... Bueno, sí. Pero también lo estaban simplemente manteniendo. Tienen que hacer un mantenimiento de una vez al mes, ¿sabes? De que se vaya al traste. Sí, estoy viendo si la cámara está grabando bien, o que sea. Mira, una ciudad. Ahí tenemos que ir, ¿no? Sí, es cierto. Es que estaba mirando la cámara porque no sabía si estaba grabando, ¿no? Si estáis viendo el chiquito, significa que sí. Bueno, una ciudad nueva. Una ciudad nueva. Miriam, déjame hablar. Sí, bien. Tenemos que hacer una cosa. Cuando uno hable, el otro no puede hablar, porque si no... Es que si no se oye mal. Ahora puedes hablar. Una ciudad nueva. Hace un carro en mi casa que no es normal. Una ciudad nueva que es... francesa. Claro. Será grande o pequeña? Parece pequeña, ¿verdad? Pequeña. Es muy pequeña. ¿Soy yo o tengo más dinero de lo que tenía? Tengo ocho mil. ¿Cuánto tienes? Cinco mil seiscientos veintitrés. Creo que tengo más. No sé de dónde te lo he acabado. ¡Nantes! ¡Wow! No sé. ¿Qué ciudad es? Ni siquiera la reconozco en el mapa, de verdad. Primero las provisiones. Bajemos. Bajemos. Nantes. Veamos. Bueno, lo hemos descubierto. Veamos cuál es la descripción de Nantes. Existió desde los tiempos de Roma, cerca del río Loire. Fue una ciudad importante en el de tráfico y comercio. Río Loire. Producía textil y piel de oveja. Y también el perfume era importante. Oh, pues aquí voy a comprar perfume. Claro, vamos a el mercadillo. Sí, también voy a ir después a la casa de la princesa Margarita. Uff. Ahí, esa no es verdadera pasta, chicos. ¿No? ¿Puede ser? No. Ahí, ostras, pues la catedral es grande, ¿eh? Tiene una catedral. Esa no es una ciudad, creo yo. Quiero decir que no es una iglesia normal. ¡Hala! Puedo venderlo todo, todo, todo. Pues yo no. No, no, no. Pascado no. Nos morimos. Pero no están los perfumes que dice este que viende. Ajá, esto es perfume, ¿no? ¿No puedo comprarlo todo? ¿Qué perfume? Ah, Lilac, puede que sea. No sé. Voy a ir a la casa de la princesa esta, ¿está, eh? ¿Dónde está? Ah, vale, vale. Voy contigo. Esto es una catedral muy grande. ¿Verdad? Está bien, la catedral. Está bien, la catedral. A ver, ¿qué nos está? A ver, la princesa. Margarita se llama. Margarita se llama. Margarita. Esto te enseña el corpú, ¿es? Me voy a cambiar de traje porque si no, no me van a dejar hablar con esta. ¿Qué? Aquí pone que hay una habilidad que te da automáticamente agua, comida, madera y munición cuando llegas al puerto. Ostras. Yo voy a reportar sitios. Yo también, aquí. Sí. No, pero creo que te dan más si lo reportas en lugares más lejanos. Vale, pues entonces lo reporto luego en otros lugares más lejanos. Yo prefiero reportarlo todo en Sevilla. Vale. Bueno, no puedo comprar habilidades. Yo voy a ver, pues ya sé que esta ciudad es importante porque esa habilidad es muy importante, niña. Sí. ¿Y por qué te da...? Yo no puedo. ¿No te has enterado de lo que hace la habilidad? No, es que no la he mirado. Miriam, te lo he dicho, que cuando llegas a un puerto te compra automáticamente la madera, la munición, la comida y el agua que no tienes. ¿Ahora que vamos al puerto? ¿Has escuchado la...? Sí, la he escuchado, es guapísima, pero no puedo. No sé si ir al puerto o ir hacia... a pelear contra algunos piratas de... de... de tierra. Va, 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 vamos al puerto, vamos al puerto. Salimos hacia... a la siguiente ciudad. Nathes es muy bonita, pero... es pequeña. No tiene mucho. Sigamos. Ahora viene la travesía larga, Miriam. ¿Me sigues? ¿Dónde estás? Ok. Aquí... Voy a ello... Ya está. Ya. Bueno. A lo mejor superamos nuestro objetivo, ¿eh? Llegamos más allá. No, porque ya está empezando a haber aguas difíciles para mi galera. Mmm... Estamos sorteando ahora mismo, Miriam, la península... ¿Tú has visto a Asteris y Obelis? Sí. Pues estamos sorteando la península en la que ellos vivían. Ellos vivían... Su orden estaba justamente en la punta de esta península. Cuando llegué al final de la península... De esta península pequeña. Esto es Bretaña. ¿Sabes? Lo que se conoce... Gran Bretaña es Inglaterra, ¿vale? Pero esta península se conoce como Bretaña. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Aquí están los galos. De hecho, mi madre quería ir a Bretaña. Le gusta, no sé por qué. En Bretaña. También se dice que estuvo algo del rey Arturo, ¿no? ¿Era? Miriam, eso es en Inglaterra. Sí, 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 sí. Que Gran Bretaña no es lo mismo que Bretaña. Bretaña está en Francia. Que ya lo sé, pero... Y Gran Bretaña es en Inglaterra. Lo digo de verdad, hay muchas leyendas aquí. El rey Arturo era el rey de Inglaterra. No de Bretaña, ni de Gran Bretaña, ni de Francia. Es igual, hay muchas rey de Inglaterra. Era el rey de Inglaterra. Que yo sé de historia. Otra vez. Mira un clip. Sí, pero que en la Bretaña, la Bretaña, hay muchas leyendas. Sí, vale. Y seguramente habrá alguna. Ostra, Miriam, ese clipper está ahí medio hundido. ¿Lo ves que lo están tirando? Están tirando de él. Ay, es verdad. Un pobre clipper. No podemos ayudarlo. No, ya lo están descartando ya. Veamos cómo vamos con el mapa. Bueno, la próxima gran ciudad a la que llegaremos será Londres. ¿Sabéis? Sí. Pues sí. Y luego a Amsterdam. ¿Nos atacan? Sí, nos atacan. ¿Piratas y galleros? Dos piratas, Miriam, a la carga. A por ellos, a matarlos. A por ellos, sí. Húndelos. Húndelos a todos. Primero ve a por los pequeños. Primero ve a por los pequeños. Lo siento, pero es que en el primer... En el primer tiro... Nos atacan. No te vias... Nos atacan los piratas. Ostras, pero que aquí hay más gente. Sí, sí, sí. Es que son cuatro, Miriam. Además, es que no se... Son mi atacallegos. Se han llegado lejos los que atacallegos, ¿eh? Me están rodeando, Miriam. Ayúdame. Gira. Me estoy girando para atacar a alguien. Yo ya voy a hundir uno. Yo ya voy a hundir uno. Mira, yo ya he hundido uno. Critico. Toma otro destruido, solo quedan dos, solo quedan dos, Miriam, solo quedan dos, solo quedan Bien, al último lo voy a asediar, Miriam, si fuera, va, da igual, me cargo Pues inténtalo tú, porque yo... No, no, da igual, me lo cargo ya, ya está, destruida, ya hemos ganado, Miriam ¡Yupi! Hay cuánto nos ha saltado, por favor, que nos hayan dado bastante 66 de espama de batalla, y vino, tenemos vino para celebrarlo Asaltado por pirata gallego, eh, venga, hombre, no vale nada, nos hemos destruido en nada Y he llegado al nivel 2 ¿Sí? De... De pelea, ¿no? De batalla, sí Yo intento alcanzar a Gengizar, a Gengizar, pero... Allá vamos Mirad qué barquitos ¿Tú me estás siguiendo, Miriam? Claro que sí Vale, vale Estos barcos son muy grandes para nosotros, eh Vaciados ocho Tengo comida ahora mismo para ocho días ¿Tú para cuánto tienes comida y agua? Para nueve días Más que yo Yo creo que llegamos Mmm Mmm Miriam, esta punta donde estaba la aldea, Miriam, a tu derecha, ahí estaba la aldea Ahhhh Ya te dio a ver Tendría que estar ahí, ¿por qué no está ahí? No Vaya Tendrían que ponerlo en el fuego Ahí, a los balos, hombre Otra vez Otra vez tengo ratas Tienes ratas otra vez Ya lo sé, ya las quito un momento Ratitas Mirad a la luna O sea, ¿para qué no las puedo quitarlas aquí? Sí Ya está quitadas Ya está quitadas Hay que ver con las ratitas presumidas hechas Bueno, ya es de noche Mira, aquí estamos ya entrando en el canal, Miriam, a la derecha Francia y a la izquierda Inglaterra Sí, al canal de la Marche Ah, no, 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 perdón, todo esto es de Francia Ah, el canal, el canal de la Marche No, que eso no es el canal de la Marche, Miriam, todo esto es Francia y una bahía Veo allí al final, árboles, creo que se puede ir por allí, pero no vamos a ir No, que si no nos matan Sí, sí, por eso, eso es para ir todos por tierra, o sea, tenemos que ir por aquí rápido Me quedan seis días, tenemos que llegar, no hay ningún pueblo por aquí cerca En un capítulo iremos en tierra, chicos, pero de momento en barco Pues va, esto es un juego de barco, no de ir por tierra, ¿no? Claro Pero, de todas formas les voy a explicar para qué es La tierra es para encontrar objetos, sobre todo, objetos de misiones de aventureros, ¿verdad? Sí Como yo Ni te pierdes Esto ya de aquí es Inglaterra A ver, no, no me pierdo Es que mira, ahí está la ciudad, mira, a la izquierda, ahí la ves? Esa es la ciudad a la que tenemos que llegar Sí Inglaterra, vamos para allá No, digo que te pierdes allí en la tierra, ¿eh? Ah, sí, porque es enorme Y te matan con espada Bueno, ya llegamos a Inglaterra, chicos ¡Hola! 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 Bien Bien Esto sí es el canal de la mancha, lo que estamos ahora Que lentito vamos, ¿no? Ya voy más rápido, espera, me estoy poniendo bien No, no Ahora voy más rápido ¡Somos unas tortugas! ¡Somos unas tortugas! ¡Somos unas tortugas! Pero bueno, venga Si estáis ya la ciudad Mira, barcos holandeses, Miriam Eso nunca los he visto Eso sí nunca los he visto Eso sí nunca los he visto Holanda también era una potencia colonial, pues en una provincia muy chica Pero tenía colonia hasta en Asia Sí, y muchos tulipanes Sí, pero bueno Tenía colonia en América En África y en Asia Y eso que era un país muchísimo Pero bueno, Portugal tenía toda Brasil Y mira lo que en realidad no era mucho en Portugal ¿Sabes que en Amsterdam es igual que Venecia con los canales y demás? Lo que pasa es que, claro Ya lo sé Es más como esa Venecia Bueno, a ver si llegamos ya Esto parece que nunca llegamos, ¿eh? ¡Nunca llegamos! ¿Cuánto falta? Oye, venga, que lleguemos ya A ver Hansakoff Piratas Normandos 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 De la Normandie Pero si son ingleses No, ese es de Francia Ya, pero invadieron Inglaterra De la Normandos Vale Ahí vamos Una ciudad con edificios grandes Es verdad Bueno, es una ciudad importante Vamos a ver, esto me da curiosidad, ¿eh? Pues después de diez días De agua Vamos a ver esta ciudad Anda, la musiquita Para distinto Para distinto No tengo suficiente comida O sea, no tengo suficiente dinero para comprar ¿Qué me estás diciendo? Al banquito Al banquito Joder, tío Joder, tío Esto es lo guay de este fuego ¡Qué emoción! ¿Cómo se nota que esto es Inglaterra? ¿Cómo se nota que esto es Inglaterra? Espérate Allá está un castillo, Miriam ¡Qué guay! ¡Yuhuu! Oh, te has ido Ya no me ves Mira, mira, mira Qué guapada Yo voy a ir contigo Espérame Vale Vale, espérate Voy a leer la historia de la ciudad primero, ¿vale? Vale, venga ¡Uh! Con las chimeneas echando humo ¡Ah! A ver Un puerto en el sudeste de Inglaterra Localizada en una localización estratégica Prosperó durante cientos de años Produce granito Que es importante para el comercio Ok Pues vamos primero a vender productos Al mercado Después iremos a una mansión Veremos que barcos venden Ven, Miriam, sígame Sí, te estoy siguiendo al mercado, claro Liz, que me vendan algo Si no te voy a tener que sacar dinero del banco ¡Qué chulo! Pues sí Vuelvo a tener seis mil de dinero Bien Oh, yo solo puedo vender el vino Y voy a comprar algo Voy a comprar... Voy a comprar... Voy a comprar... Ok Voy a ver qué es lo que... Qué tipo de barcos venden A ver... Al principio los normales... ¡Uy! Esto es distinto De dos mástiles Interesante Ostras, una flute ¿Flute qué es? Mira, Miriam, te venden barcos al estilo... Al estilo de aquí del norte ¿Pero quién los vende? ¡Ah! Miriam, ¿cómo que quién los vende? ¿Quién los va a vender? El Shipmaster Es verdad, es verdad Vamos a ver qué ropa vende Oh, 23 mil, sí hombre Yo no soy rico En este juego tampoco Vale, yo me voy a la mansión Miriam Porque yo soy pobre no puedo comprar nada Solo puedo... O sea... Vivo del comercio Si no fuese por el comercio De comprar y vender Ahora mismo mi titular Bien estaría muerta de hambre Y rebelándose contra él ¿Que vamos a ir a la mansión? Sí, voy a la mansión Es verdad que echa humo las casas Eso es verdad Igual Como se nota que es Inglaterra Con casas altas Claro Pegadas Muy chulo Se ve un monte y todo Vale Es que yo no estoy contigo Estoy en la mansión dentro Pero yo voy Lo que pasa que voy más lenta que que No hay nadie en la mansión Miriam Que guay Bueno mira, ven a la mansión Podemos despedir aquí el capítulo No, que vamos a ir a la iglesia y eso Bueno pues a la iglesia Despedimos el capítulo Ah, que chulo con un barco y todo Ah, pero que tú has sentado y bueno yo he salido, ¿no? Genial Vale Venga, sal y vamos a la iglesia y lo despedimos ahí el capítulo Vale, venga ¡Vamos! ¿Por qué te gustan tanto las iglesias y son todas iguales? Bueno, hay que entrar, yo que sé, a lo mejor hay algo Vale A lo mejor he mejorado algo No, es igual No, es igual Es igual todo, bueno Es igual todo, bueno Bueno pues Dios, hoy te rezo Espérate, me voy a poner aquí una actitud Te has cambiado de ropa y te has puesto la de aprendiz Vale Si es para que la otra me... Bueno, hoy te rezo Para que... Gengisar siga con dinero Y no se le muera la tripulación Que el comercio le vaya bien a él y a mí Muy bien, ya está Bueno chicos, pues esperamos que se haya gustado este capítulo Hemos conseguido llegar hasta... ¿Cómo se llama esta ciudad? A Plymouth Plymouth En el siguiente capítulo creo que sí o sí Vamos a llegar hasta Inglaterra ¿No Miriam? En el siguiente capítulo vamos a atravesar el canal de la Mancha Y llegaremos hasta Inglaterra ¿Qué te parece? Inglaterra, estamos en Inglaterra Ay, perdón, hay Inglaterra En Londres Lo estoy señalando en el mapa Inglaterra Ah, y Londres Malicia Llegaremos a Londres, ¿ok? Me parece bien, ¿no? Si Bien, pues llegaremos a Londres en el próximo capítulo Pues nada chicos, esperemos que os haya gustado y todo eso Eh, me... Estaría muy bien que deis el like, comentaseis Si os ha gustado o no el capítulo Eh... Que os suscribáis a mis redes sociales y me sigáis Y bueno, nada Ah, sí Al canal de Miriam también, por supuesto Por favor, suscribíos a su canal Es canal, es Miss Pluma Azul Lo tenéis en... En la descripción de mi vídeo Que pone canal apadrinado Pues ahí Por favor, suscribíos a su canal Que tiene pocos suscriptores Miriam Tengo cinco Venga, por favor, suscribíos Eh... Bueno, nada Hasta la próxima Adiós Adiós Voy a ver Es imposible Tío, madre mía ¡Gracias!